La Organización Mundial de la Salud ha determinado hace poquitos días no más el fin de la emergencia epidemiológica con respecto al COVID. ¿Esto significa que la enfermedad ha desaparecido, que el virus ya no está en nuestro medio? No. Significa que el virus está en forma controlada debido a la vacunación y eso es muy importante. Tener en cuenta que tener el programa de vacunación completa es primordial y, a su vez, hacer el refuerzo anual que ya el Ministerio de Salud de la Nación recomienda. Es una dosis al año en pacientes indicados. ¿En quién? En pacientes de alto riesgo, mediano riesgo o de bajo riesgo. Aquellos que tienen indicado el refuerzo son los pacientes de alto riesgo, que son los de 50 años, inmunodeprivinos y con factores de riesgo. Los de mediano riesgo son aquellos pacientes con factores o patologías crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Y los de bajo riesgo, menores de 40 años sin ningún tipo de antecedentes. Entonces, el refuerzo es muy importante, colocárselo y vaya al vacunatorio más cercano para ver si ya la vacuna ha llegado.